El cocodrilo El cocodrilo ¿A quién se come el cocodrilo? Una bulla mía Las mujeres aquí son la candela Piden reña, me echaré la hoguera Si me llevan en mando, dominan bailando Le sacan un susto, me quiero Prepara tu cadera, lo bueno viene ahora Si haces este baile, el cocodrilo te perdona Pa' acá, pa' allá, pa'lante, pa' atrás Pa' acá, pa' allá, pa'lante, pa' atrás El cocodrilo El cocodrilo El cocodrilo Aquí se come el cocodrilo A ver mi gente Esas manos como patitas El cocodrilo Get down, get down baby Get down, 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 get Que eres rumera y que tú vienes de mi escuela Teco podrido Teco podrido Teco podrido Aquí se come el copodrido Llegó un momento en que toda la tribu le hace la ofrenda Adiós, croco Oh, yeah Cintura 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 We're ready pa' cumbia' We're ready pa' gozar We're ready whatever you want Ella no quiere un cocodrilo que sea australiano Ella no quiere un cocodrilo que sea americano Ella quiere un cocodrilo más grande Ella quiere el africano El cocodrilo El cocodrilo El cocodrilo Aquí se come el cocodrilo Esto es DKB Teco podrido Get down Con el maestro del flow Get down baby King Africa Get down Mi condolencia para la competencia El cocodrilo Oye King, ¿la fiesta terminó ya? No ¿Por qué tú dices eso, chico? Porque aquí sigue el cocodrilo U, 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 U Gracias.